Otros exámenes, todos los exámenes que se hacen a la mujer embarazada, la primera vacuna. ¿La vacuna es así? La vacuna es así, ¿verdad? Según concepto, el médico lo que hace es guiar. El paciente depende si se deja o no guiar el médico. Todo está bien. El médico está bien. Se mueve mucho, toma el dulce. En la próxima semana. Uy, trate de verlo. No es que tal, se mueve mucho. Entonces, esto no es porque puedo estar todavía aquí y no lo voy a ver. ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Ah!